¡Ay, ay, ay! ¿Será, qué será? Pero mirad en la cara, que es muy buena la cara. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será, Lucas? ¿Qué será? Una bicicleta. ¡No! A ver, a ver, a ver. ¡A ver! ¡Aaah! 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 ¡Pornillazos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es? Es el niño con más pelotas del mundo. ¡Y el Barça! ¡Aaah! ¡Bien! Mira, ¿y quién aparece ahí? ¿Quiénes son? ¿Este quién es? ¿Quién? ¿Este quién es? Este no lo sé. ¿Y este qué mes? ¡Blessy! ¡Muy bien! Es que mamí no se sabe muchos. Pero no lo debe poner, ¿no? No sé.